Encendemos nuestro canal de YouTube y como todos los lunes hablamos con Mariana Gómez que ya está aquí en la radio, les decía, y vamos a seguir charlando sobre la semana de la lactancia y en esta oportunidad sobre los lácteos. Claro, ya que estamos en la semana de lactancia vamos a hablar un poco de los lácteos, qué lácteos hay y por qué podemos sustituir los lácteos en realidad. Porque bueno, hay mucho consumo de otras bebidas lácteas, o no lácteas, a base de cereales, ya lo vamos a ver bien. Y también se está consumiendo mucho productos fermentados, leches fermentadas. Entonces bueno, también vamos a ver cuáles son los beneficios de esos fermentos. Bueno amigos, así escuchen, presten atención, está con nosotros nuestra nutricionista Mariana Gómez en la columna que se llama Nutrición con Vos. Bueno, los lácteos es un grupo de los alimentos. Sí. Viste, en todo lo que es la banda de alimentos que está dividida en grupos, los lácteos es un grupo y aporta principalmente proteínas y calcio. Bien. Porque es un alimento de origen animal, ¿sí? Salvo, bueno, estas leches vegetales que ya vamos a ver también cuáles son sus beneficios. Sí. Pero principalmente, bueno, los lácteos que estamos acostumbrados a consumir son los de origen animal, que tenemos la leche, los yogures. Sí. Bueno, los yogures es un proceso al que se le hace a la leche, en el que se le inoculan bacterias, microorganismos. Y eso, bueno, esas bacterias tienen beneficios. Lo que hacen es fermentar esta leche, estas bacterias consumen la lactosa de la leche. Ajá. Es como que su alimento es la lactosa, la consumen y transforman la leche en yogur. ¿Sí? Entonces, están presentes estas bacterias en el yogur y, bueno, obviamente también son beneficiosas para nuestro intestino, ¿no? Sí, en esta etapa de mi vida no sabía cómo venía, de dónde venía el yogur, sinceramente. ¿En serio? En serio, no lo sabía. Bueno, después tenemos... Algo con la leche tenía que ver, pero no sabía que era ese proceso. Sí, sí, era de la banda de la leche, pero no... Pero no sabía muy bien de dónde venía. Bueno. Bueno. ¿Qué más? Tenemos también postres lácteos que se hacen a base de leche, flanes, mousse, postrecitos, chocolates, bueno, gelatinas. Todo tipo de postres que se utiliza la leche como base y después se le agregan otros ingredientes para poder preparar los postres. El queso también es un alimento del grupo de... Gracias. El queso es otro alimento que está hecho a base de leche, también como el yogur tiene distintas bacterias y distintos grados de maduración o de estacionamiento que me van a dar los distintos tipos de queso. Y las distintas bacterias también, por ejemplo, el queso roquefort tiene una bacteria determinada para que genere como ese moho que tiene. El queso azul. Exactamente. El queso azul ese que tiene ahí la... Y la manteca, la manteca, la manteca, la crema de leche, muchas personas es como que lo meten dentro de este grupo de los lácteos, pero en realidad no es un lácteo sino es una grasa. Sí, eso te iba a decir, los lácteos no tienen grasa, sí, sí tienen. Sí, sí, ahí vamos a ver cuánto. Pero más es de las proteínas y el calcio, como decías. En realidad, bueno, nosotros cuando nombramos alimentos o cuando nombramos grupos de alimentos, lo que hacemos referencia es al nutriente fuente, sería, el nutriente fuente o el nutriente que en mayor proporción aporta, pues ya vamos a ver bien todos los nutrientes que tiene la leche, tiene muchos vitaminas, muchos minerales. Entonces, dentro de todos los minerales que aporta, el calcio es el que en mayor proporción está. Bien, perfecto. Por eso decimos que los lácteos son fuente de calcio o de proteínas. ¿Por qué? Porque al ser de origen animal tienen una buena cantidad de proteínas y una proteína de alta calidad biológica, bien aprovechable, entonces por eso también decimos que son fuente de proteínas. Y la manteca se distingue ya siendo una grasa, podríamos decir. Claro, la manteca es la parte grasa de la leche. Vos hagas una leche, por ejemplo, yo he tenido vacas en una época, no vacas, una vaca he tenido, que la ordeñábamos todas las mañanas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Vicente? Sí, ya en un momento nos cansamos de ordeñar y le hicimos un cambio de vaca por caballo. Ah, muy buena. Bueno, y la leche, si vos la dejás estacionar, obviamente las leches están recién ordeñadas. Si vos compras un sachet de leche y haces este proceso que voy a explicar ahora, no le vas a sacar nada de grasa, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Una leche recién ordeñada, vos la dejás estacionar y se empieza a separar por densidad la crema de leche, la grasa de la leche. Sí. Entonces vos eso lo sacás, lo separás y obviamente esa es la crema de leche, es la parte grasa que ya vamos a ver bien la composición, pero bueno, es como que se forman como, a microscopio se forman como glóbulos, como bolitas de grasa que se van como sumando y encontrándose y se forma la crema de leche. Si esa crema de leche vos la batís, toma una consistencia de manteca. ¿Eso es la manteca? Claro, la manteca es como la crema de leche batida, emulsionada, de una forma que toma como esa consistencia. Es muy lunes para mí para estar entendiendo estas cosas. Entonces la manteca y la crema de leche tienen entre un 80 y un 90% de grasa. Bien. El resto es agua. Bien. Entonces no están dentro de los lácteos, ¿sí? Sí, no están dentro del grupo de los lácteos, sino del grupo de las grasas principalmente. Bien, 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 bien. Bueno, recién decíamos, ¿qué nos aporta los lácteos? Son las proteínas, como decíamos que al ser de un alimento de origen animal aporta proteínas de alto valor biológico. ¿Qué sería esto? Que nos aporta los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para sus procesos naturales, para fabricar músculo, para todo lo que es el metabolismo normal del organismo. Bien, bien, bien. A diferencia de las proteínas de origen vegetal, que no son completas y tenemos que complementarlas. Sí, 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 sí. Bueno. La proteína está compuesta por principalmente caseína, lactoalbuminas, lactoglobulinas. Que, bueno, en un proceso de, o sea, uno cuando calienta la leche no se coagula, no pasa nada. Uno puede tomar la leche que con el calor la proteína de la leche no se modifica. Si se modifica o si coagula cuando nosotros le ponemos un ácido, cuando baja, disminuimos. El pH de la leche es cercano al alcalino, es parecido a la sangre, es un cercano al 7. Entonces, al calentar la leche, la proteína no sufre modificación. Pero si nosotros le ponemos, ¿viste cuando querés cortar la leche, que le pones limón o algún ácido y que se separa el suero? Pero, bueno, eso que se separa, que queda como ricota, es la caseína, es la proteína de la leche. Y lo otro es suero, es el agua. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos calentar tranquilamente. Vamos a hacer un podcast con esto. Podemos calentar tranquilamente la leche que a nivel de proteína no va a sufrir ninguna modificación que afecte los beneficios, ¿no? Está buenísimo, bien. Bueno, la grasa de la leche, obviamente que, aparte de lo que expliqué recién, que se puede separar, obviamente que mezclado o entre medio de la leche queda un porcentaje de grasa que no se separa, que es más o menos un 3%. Y dentro de esta grasa de la leche están las vitaminas liposolubles. Bien. Tenemos la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E. Bien. Bueno, está haciendo calor en el estudio, ¿eh? De todas formas, les cuento, estamos pasando este invierno aquí en la radio, ¿eh? Bien. ¿Qué más, Mariana? Bueno, entonces, por eso vienen las leches descremadas o semidescremadas, bueno, es porque se les saca un porcentaje de grasa que está presente en la leche. Después, dentro de los hidratos de carbono decíamos que la leche tiene azúcar, el azúcar de la leche es la lactosa. Nosotros en nuestro organismo tenemos una enzima que se llama lactasa. Ajá. Esta enzima es la que está encargada de digerir la lactosa. Viste que hay gente adulta, o por ahí niños también, que son intolerantes o que la leche es como que le cae mal, le cae pesado. Sí, pesado. Sí. Genera como inflamación intestinal, como, bueno, entonces, generalmente es a causa de la lactosa. Bien. Que es el azúcar, que al no procesarse bien, al no tener esta enzima presente en el intestino, la lactosa fermenta y genera estos problemas intestinales. Generalmente, un cuarenta por ciento de los adultos no tiene esta enzima, entonces, sería como adecuado que no consuman leche. Viste que hay muchos adultos que dicen, yo no tomo leche porque me hace mal, porque no la tolero. Sí, sí. Uno va perdiendo. Lo pierde. Claro, con el tiempo va perdiendo esta enzima. Obviamente que los niños. Perdón, no, no. ¿Qué? Dale, dale, dale. No, hasta los dos años los niños pueden tomar leche y obviamente decíamos que la lactancia materna era adecuada hasta los dos años de edad, ¿sí? Y eso tiene que ver con, eso sí, ahora te pregunto, ¿eso tiene que ver con esto que hablamos en otras columnas sobre ya en algún momento de nuestra vida no es necesaria la leche? ¿Tiene que ver con eso? Exactamente. ¿Con que hemos ido perdiendo? Sí, con que ya no, no, obviamente hay gente que sigue tolerándola bien y hay otras personas que no, también hay algo como medio cultural o de conciencia por ahí también, los veganos, los vegetarianos que por ahí no consumen productos animales, tampoco consumen la leche ya por una ideología, pero generalmente la mayoría que no consume leche es porque genera estas molestias, porque ya no tenemos más esta enzimas que ayuda a la digestión de la lactosa. Mirá vos, ¿no? Bueno, sí, muy pesado dicen algunos, ¿no? Que les cae la leche como... Claro, como que sienten que les cae pesado. Por eso hasta los dos años es ideal la lactancia materna y después ya incorporar o no se da más leche a partir de los dos años. Sí, o otros productos. Claro, se puede sustituir porque, bueno, obviamente decíamos que la leche aporta proteínas de buena calidad, aporta calcio, aporta vitaminas, como decíamos recién, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, que por ahí es difícil encontrarla en otros alimentos así tan fácilmente o encontrar un alimento tan completo como la leche. Entonces, se puede sustituir con otros alimentos, obviamente teniendo en cuenta cuáles y viendo cómo complementarlos. Está bien, está bien. Pero bueno, si yo sé que la leche no me cae bien, no es obligación porque por ahí yo en el consultorio he tenido gente que me dice... Tome leche. Claro, pero tengo que tomar leche y la verdad que no. Si yo puedo sustituir los nutrientes de la leche con otros alimentos, no hace falta la leche, no es obligación. Bueno, estamos hablando con Mariana Gómez sobre los lácteos, es nuestra nutricionista y estamos también viviendo esta semana de la lactancia aquí en Argentina. Empoderemosnos. En el mundo. En el mundo, perdón. Empoderemosnos, es el eslogan de este año. Sí, sí, muy bien, ¿cómo te acordaste? Bueno, ahí está. ¿Qué más, Mariana? Bueno, la leche la podemos encontrar, bueno, líquida, en polvo, obviamente de acuerdo a su condensada, no sé si probaste la leche condensada. Sí, es algo, es un néctar, me encanta, pero bueno, es muy cara me parece. Está difícil, está difícil conseguirlo. ¿No le gusta la leche condensada? No. Está con tos. Ah, está mal de tos, bueno, ya le vamos a dar un breve ácido. Sí, tiene una gran concentración de azúcar la leche condensada. Bueno, leche en polvo. Es una opción. La leche en polvo, al estar en polvo, tiene por ahí un poco más concentrados los nutrientes, por ahí tiene un poco más de grasa, un poco más de proteínas en su composición. Sí. Pero bueno, en realidad es igual, una vez que uno la diluye, es lo mismo que la leche líquida, ¿no? Viene leche fortificada también, con agregados de vitaminas o agregados de calcio. Se han visto mucho en estos últimos tiempos la aparición, ¿no? De leches que destacan algún nutriente que tenga. Un nutriente en especial que le agregan, sí, sí. O la deslactosada, ¿viste que decíamos recién? Ah, sí. Bueno, hay leches que le sacan la lactosa y la azúcar esta para poder evitar, o sea, aportar el calcio, aportar las proteínas. Proteínas, pero la lactosa que no esté presente para evitar estas molestias para las personas que no toleran la lactosa. Bien, bien. Y bueno, también tenemos las leches fermentadas. Las leches fermentadas son aquellas leches que se les agrega algún germen y ya decíamos recién, los gérmenes estos son los que, para poder crecer y para poder reproducirse, consumen el azúcar de la leche y forman ácido láctico. Este ácido láctico, al disminuir el pH, coagula la proteína de la leche, como decíamos recién, que forman como ese coágulo y esa consistencia como semisólida y cremosa, que eso, bueno, es lo que se consume como leche fermentada. Y, obviamente, estos microorganismos que están vivos, lo podemos conservar en la heladera. ¿Viste el kefir? Sí. Bueno, el kefir es eso, es leche fermentada, ácida, que, bueno, tiene estos microorganismos que son muy beneficiosos para los intestinos. Ya vamos a ver cuáles son las ventajas, pero ayudan mucho. No te gustan. Hay que tomarlo con la nariz tapada, me dijeron acá. No, no, pero uno es el que es líquido y el otro es el que yo estoy diciendo acá es como la leche coagulada. ¿Viste que es como un queso, en realidad? Sí, 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 la consistencia de, sí, de un untable, ponele. Claro. El que vos decís líquido, que hay que taparse la nariz para tomarlo, en realidad son las bacterias fermentadas en agua o en líquido, que ahora se usa mucho y se le agrega jugos frutales para darle sabor. Por favor, no son tan feos. Y tienen así como un, como cuando lo tomás tienen como, está como sodeado. Tienen como un gas. ¿Por qué? Porque esta fermentación que generan las bacterias libera el dióxido. Claro, libera el dióxido de carbono y produce este gas. Como lo hace cualquier bebida fermentada. Exactamente. Con el azúcar más que nada y la cantidad de almidón que tenga la bebida, por ejemplo. Pero las leches fermentadas son la leche con esta bacteria, ¿viste lo que decía recién de que se coagulaba por el ácido? Bueno, queda como un queso untable. Sí. Con la bacteria, con la bacteria, obviamente, que es la que favorece todo el tracto digestivo, el intestino. Claro. O sea, es beneficioso para aquellas personas que no pueden consumir lácteos, que tengan este proceso para poder aprovechar la proteína de la leche, por ejemplo. Sí, sí, totalmente, está buenísimo. Y a nivel intestinal, obviamente, estas bacterias son beneficiosas, ayudan al buen funcionamiento del intestino. Eso. Estimulan lo que es el movimiento intestinal, favorece el sistema inmunológico. Entonces, modifica la flora intestinal, al bajar el pH, genera un pH un poquito más ácido, mejora la composición de la flora intestinal para la mejor absorción y digestión de los nutrientes y evita la colonización de bacterias patógenas o bacterias que no son buenas. Le da un entrenamiento a tu flora intestinal como para que puedas hacerla durar un poco más, ¿no? Entonces, está bueno por ahí incorporar estas leches fermentadas. ¿Se consiguen? Se consiguen, sí. ¿En el supermercado o no? Y no, pero también yo creo que se pueden hacer a nivel casero, ¿no? Sí. Uno puede comprar las bacterias y prepararlas uno. Bueno, bueno. Obviamente, no tengo la receta acá. No, no, está bien, está bien, pero se puede hacer, digamos, de manera casera. Pero se puede hacer a nivel casero. Está bien. Y si no, el que es feed este que vos decís que tiene gusto feo, olor feo, también se hace a nivel casero. Se pueden comprar las bacterias o conseguir las bacterias y se las va como alimentando, como si tuviésemos una mascota. Y se las va alimentando. Yo creí que era un perno lo de los peces en mi casa, pero bueno, hay que darle de comer a la bebida, ¿no? Bueno, no, no. Hay que darle de comer a las bacterias. A las bacterias. Lo hice una vez con la cerveza también. Vi como la levadura se la comía, se comía las azúcares de la cerveza, ¿no? Bueno, estas bacterias, vos habrás escuchado hablar mucho de los probióticos, los prebióticos. Bueno, estas bacterias vivas en los productos fermentados son los famosos probióticos. Bien, bien, bien. Entonces, pueden sobrevivir a nuestro tracto digestivo, llegan al intestino y es como que compiten con las bacterias patógenas. Ajá. Entonces, son bacterias muy beneficiosas para nuestro organismo. Así que, súmenlo, incorpórenlo. Bueno, bueno. Me pongo en campaña, ¿eh? Le voy a decir a mi compañera Flor, a ver si hacemos. Si le interesa, si le gusta. Bueno, bueno. Bueno, a nivel nutricional, la mayoría de los lácteos tienen casi los mismos nutrientes a nivel de leche, yogur y quesos. Lo que varía un poco más, en realidad, son en los quesos a mayor maduración del queso, cada vez que el queso se va poniendo más duro, que va perdiendo agua. Los nutrientes se van concentrando, sobre todo el calcio. Sí. Las proteínas, el calcio. Entonces, a medida que el queso va madurando, esos nutrientes van concentrando y en menor proporción, en menor cantidad, en menor tamaño de queso, tenemos mayor cantidad de nutrientes. Bien, 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 bien. Bueno, y también tenemos otra variante de las leches, de la leche de vaca, que son las leches vegetales. Eso, a eso querías llegar. Bueno, acá estamos. Hay como mucha variedad también. Hacen leche de todo. Leche, sí. De muchos gramos. Leche de cereales. Sí. Leche de muchos cereales. Sí. Leche de legumbres, solamente leche de soja. Viste, ¿te acordás que hubo un boom de la leche de soja? Sí, claro. Bueno, fue como la... Alimento de soja. Fue como la famosa... Así se llama, ¿no? Alimento de soja. A base de soja, sí. La marca. Eso, alimento de soja. Ah, mirá. Claro. Ah, recién me doy cuenta. Sí, alimento de soja. Bueno, pero sí hubo un boom, ¿no? Y dicen, bueno, ahí está la leche de soja, ponle naranja, ponle banana, ponle manzana, ponle... Ponle un gustito distinto. Un gustito distinto. Bueno, igual hay leches de cereales, leche de legumbres, que es la leche de soja, y leche de frutos secos. De almendras, de nueces, de semillas. Bien. Leche de coco también. Bien. En Brasil es bastante utilizada la leche de coco. Sí. Y, bueno, obviamente es una buena alternativa, una buena opción para aquellas personas que no consumen leche de vaca y que quieren incorporar nutrientes a su alimentación o a su dieta. Ah, está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, tenemos la leche de soja, que como decíamos, hubo un boom, porque la soja es una de las legumbres que, a nivel proteínas, a nivel aminoácidos, se asemeja más a la carne. Entonces, habíamos visto que por ahí también se usa mucho, sirve mucho para los niños que tienen alergias, ¿no? Alergias a la lactosa, alergias a la proteína de la leche de vaca o alergias a la proteína de vaca. Ajá. Estas leches sirven para estos niños. Bien, perfecto. Es como que de ahí surgió la producción de leches, de cereales. Bueno, tenemos la leche de soja, entonces decíamos que se asimilaba más a los aminoácidos esenciales, a los aminoácidos de la carne. Y también tiene una gran cantidad de, bueno, vitaminas del complejo B, tiene vitamina E, tiene fósforo, magnesio, hierro, ácidos grasos. Al ser una legumbre, tiene, a diferencia de la leche de vaca, la leche de soja tiene omega 3 y tiene muy pocas grasas saturadas. Que a diferencia, o sea, la leche de vaca, al ser de origen animal, tiene una gran cantidad de grasas saturadas. En cambio, la soja no. Tiene como, lo vamos a diferenciar como aceite. Como hace grasas buenas, tiene mayor cantidad la soja y todo lo que son los cereales, ¿no? Bueno. Y aporta también un poco más cantidad de proteínas que la leche de vaca. Ah, ¿sí? ¿La de soja? La de soja, son más similares, más o menos 9 gramos. Ya vamos a ver otros cereales, el alpiste, ahí vamos a ver bien otros que aportan un poco más de proteínas. La de soja es como bastante similar a nivel nutricional que la leche de vaca, ¿sí? Bueno, después tenemos la de almendras, la leche de almendras, que es muy rica porque obviamente tiene el sabor de la almendra. Tiene las vitaminas y los minerales que aporta la almendra en su fruto. O sea, no se pierde. Cuando uno hace la leche, cuando uno hace el proceso de pasar del fruto a la leche, generalmente no se pierden los nutrientes que tiene. Así que es fácil para aprovecharlo, ¿no? Ajá, está bien. Sí. Bueno, no contiene colesterol, así que también está bueno en comparación con la leche de vaca. Contiene bastante calcio. Bien, bien. La leche de almendras contiene bastante, bastante calcio, ¿sí? Qué bien, bueno, sí. Y, bueno, decíamos que una taza de leche de almendras contiene 250 gramos de proteínas en relación a 8 de la leche de vaca. Esto también aumenta la cantidad de proteínas. No quiere decir que son proteínas completas, ¿no? No. La leche de vaca tiene 8 gramos, pero la proteína es completa. O sea, los aminoácidos son los esenciales. La de almendras tiene más cantidad de proteínas, pero no los esenciales. Bien, bien, bien hecha la aclaración. Bueno, después hay una leche de arroz que es similar a la de avena. Se puede hacer también la leche de arroz. Bueno, obviamente aporta bastante almidón. Si la hacemos con cáscara, con arroz integral, aporta mucho más fibras. La leche de vaca no tiene fibra, tiene cero fibra. Entonces, al hacer una leche de arroz por ahí, o la leche de avena también, tiene bastantes fibras solubles. Ah, claro. Que favorecen la absorción de, o sea, favorecen como el control en relación a la glucemia, al colesterol, a la hipertensión. Entonces, si hacemos la leche con arroz integral o la leche de avena, aporta buena cantidad de almidón, fibras. Obviamente también vitaminas del grupo B, que están presentes en todos los cereales. Otra cosa que no aporta la leche de vaca es el hierro. No tiene hierro. No tiene hierro. Tiene calcio, pero no tiene hierro. Ahora vamos a ver bien en los cereales cuál es el que aporta el hierro. Bueno. A ver. Bueno, tampoco aportan grasa. Ninguno de los cereales, al no tener grasas saturadas, no aportan grasa ni colesterol. Sí aportan vitaminas, o sea, vitamina E, vitamina del complejo B, como decíamos recién. Grasas, aceites buenos. Otro de las leches que aporta mucho calcio, mucho más calcio que la leche de vaca, es la leche de sésamo. Ajá, de las semillitas de sésamo. Sí, de las semillitas de sésamo. Y la leche de coco, que por ahí algunos le tienen un poco de miedo porque dicen que el coco es muy grasoso. Sí aporta buena cantidad de aceite. Es más, es como más grasoso que la leche de vaca. Aporta bastante cantidad de aceite. Y aporta un nutriente que es el ácido láurico. Ajá. Y bueno, es como no está presente en los otros cereales o en los otros alimentos y es beneficioso también para nuestro organismo. La leche de coco. La leche de coco. Se usa mucho, sí, en Brasil no tiene mucho gusto. No, no, no es muy, es como aceitosa. Cuando uno la siente, se siente así como aceitosa. Pero tiene olor a coco. Tiene olor a coco, sí. Sí, pero bueno, al tener este buen aporte de ácidos grasos insaturados y poliinsaturados, previene todo lo que son enfermedades cardiovasculares y a nivel de colesterol, ayuda a mejorar el colesterol bueno y bajar el colesterol malo, ¿no? Bien hecho. Tampoco aportan azúcares, no tienen lactosa estas leches, así que tampoco aportan el azúcar de la leche, ¿no? Bueno, recién decíamos la de hierro, la de sésamo tiene hierro, ¿sí? En cambio la leche de vaca no tiene hierro y también, como decíamos recién, tiene mucha más cantidad de calcio que la leche de vaca. Bien. Cuatro veces más calcio que la leche de vaca, ¿sí? Que es una cantidad importante, entonces por ahí hay médicos que aconsejan a los adultos mayores a tomar leche y generalmente los adultos mayores no tienen una buena tolerancia a la leche, entonces lo que yo aconsejo es sustituir la leche de vaca porque se la aportan principalmente por el calcio para los huesos, por la proteína, pero bueno, generalmente no toleran la leche. Entonces yo aconsejo principalmente las leches alternativas de cereales o de legumbres, la de sésamo, la de almendras, bueno, tenemos una leche de cáñamo, de semilla de cáñamo, que también aporta mucho, ¿te acuerdas cuando hablamos de semillas y que hablamos de semillas? Es la que está en el número uno, me la acuerdo de todas. Te la acuerdo. Sí, me acuerdo hasta el ranking, lo hicimos aquí, ustedes pueden visitar una y otra vez nuestro canal de YouTube y van a poder ver una columna que dedicamos exclusivamente al poder de las semillas, ¿no? Y decíamos siempre un puñadito de semillas, más o menos la... Bueno, la de cáñamo tiene 10 aminoácidos esenciales, o sea que tiene un gran porcentaje de aminoácidos esenciales y tiene ácidos grasos omega 6 y omega 3. Bien. Y tiene potasio, tiene calcio, bueno, aporta como una gran cantidad de nutrientes esenciales para la alimentación, ¿no? Así que bueno, también empecemos a incorporar otros alimentos u otras formas de preparar estas semillas o estos cereales para poder incorporarlo. Y también, sobre todo a niños, por ahí, que está un poco cara la leche o los productos lácteos, por ahí con arroz o con avena, que son más accesibles en precio, se puede hacer una leche para sustituir... No es lo mismo que el arroz con leche, ¿no? Es otra leche la que se hace con el arroz, ¿verdad? No, no, el arroz con leche se hace con la leche común. Sí, pero la leche de arroz, no. Ahí está. No, no es lo mismo arroz con leche que leche de arroz. No, no, no. Es otro proceso. No me la estoy imaginando a la leche de arroz. ¿No? No. Bueno, ahí lo vamos a... Es más, me dicen la leche de arroz y me imagino, no sé, la destilación del sake, que es la bebida japonesa, esa que dejan destilar el agua de arroz. No, porque no es por destilación, en realidad se hierve... Ajá. ¿La leche de arroz? Claro, yo leche de arroz no hice, pero sí hice leche o de almendras o leche de avena. Por ejemplo, la leche de avena, vos lo que tenés que hacer es hervir, o sea, avena, no la avena instantánea, sino la avena común, se hierve en agua, la dejas hervir un rato, entonces esa hervora como que extrae los nutrientes de la avena, después la colás, también extrae los nutrientes, la fibra soluble, todo queda como en el líquido, ¿no? Sí. El agua se empieza a poner blanca porque también pasa el almidón de la avena al agua y se transforma como en una leche. También hay que tener cuidado porque es como que se gelifica un poco. ¿Un mosto? Eh, más o menos, sí. ¿La fermentación de los granos? Pero no es fermentación. Es calentar los granos y soltarle las azúcares. Eso, ah, en la cerveza. ¿Para el arroz será lo mismo? Sí, se da igual. Me parece que después como que se cuela, se separa el sólido, el cereal del líquido, y queda la leche. Claro, mirá. Y queda la leche sola. Y ese sólido, esa avena, por ejemplo, que queda ya escurrida, se la puedo usar para preparar unas galletas, pan, una masa. ¿Y cuánto dura una leche de estas en la avena? No dura mucho. Ah, bien. Es para... Se tiene que tomar en el día, ya al día siguiente ya cambia el gusto. Ah, bien. Porque al tener ácidos grasos, al tener estos aceites, se empiezan a oxidar y se empiezan a transformar y se empieza a dar como un gusto más rancio. Está bien. Yo diría que en el día se tiene que tomar, y tampoco al no tener conservantes, o al no estar en un recipiente que lo pueda conservar bien. Se toma en el día o hasta al día siguiente, pero más de eso no. Está bueno, está buenísimo el dato. Bien, Mariana. Bueno, y vamos a cerrar con... Me hiciste acordar, ayer cuando estaba leyendo, de los alimentos a base de leche. ¿Te acordás que hace unas columnas me preguntaba? O sea, que habían salido a la venta, unos sachets que decían alimentos a base de leche. Sí, es leche, no es leche, no es a base de leche. Bueno, nosotros tenemos como un contralor, la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Es la que controla los alimentos y la producción y la venta de los alimentos. Y es el encargado de realizar esto y es la que decidió que este producto no correspondía a un producto de leche, a un producto lácteo. Entonces la sacó de circulación. ¿Por qué? Porque engaña al consumidor, ¿no? Hablamos también de ello aquí en los micrófonos de Buena Vista Radio, la importancia de la etiqueta en los productos. Exactamente. El Código Alimental Argentino es como una norma, son como artículos donde indica cómo tiene que estar presentado un etiquetado, un alimento, cómo tiene que estar fabricado, cómo tiene que estar el proceso, normas y ordenamiento donde indica cada producto. Dentro de este código alimentario especifica qué es un producto lácteo, especifica qué es la leche, qué es el yogur, qué es el queso y no está presente estos alimentos a base de leche. Es como que no existe en el código alimentario el alimento a base de leche. Después cuando no estemos grabando la columna te voy a decir algo con respecto a eso. Entonces no puede, es como que no está probado, es como que se inventó un producto fuera de la ley que no aporta los nutrientes necesarios, que aporta una leche, entonces no le pueden poner, no lo pueden identificar porque eso obviamente lleva a confusión en el consumidor y es una falta grave. Entonces por eso se sacó de circulación y por eso no se puede poner alimento a base de leche o alimento lácteo o alimento... Entonces bueno, obviamente teniendo en cuenta el código alimentario argentino que nos indica cómo tiene que estar nominado un producto y la ANMAT, que es el contralor de este código, bueno, entre los dos suspendieron la venta de estos alimentos. Entonces es muy importante saber leer la etiqueta, saber lo que tiene... Bueno, ya vamos a hacer una columna de eso, del etiquetado, porque es como un capítulo aparte. Sí, lo estuvimos charlando un poco, ¿no? Sí, medio por arriba, pero bueno, vamos a hacer una columna bien específica para que sepamos bien qué información tiene que tener y por qué y qué nos puede llevar a engaño y qué información no nos puede llevar a engaño. Bueno, así que bueno, quería como cerrar con esto de la leche para tener en cuenta. Bien, bueno. Y bueno, también obviamente cerrando la semana de la lactancia, ahora el 7, bueno, la importancia de la lactancia materna y de la incorporación o del consumo de lácteos, del consumo de lácteos, que yo quería más que nada resaltar en esta columna, los lácteos, bueno, los lácteos no, las leches vegetales y la leche fermentada. Perfecto. Señoras y señores, nuestra nutricionista Mariana Gómez en los micrófonos de Buena Vista Radio.